Se realizó un curso sobre manejo integral de cabañas a cargo de la Asociación de Creadores de Brasford. El mismo estuvo dirigido a productores y estudiantes. Durante el mismo se trataron temas como la preparación de animales para exportación, presentación en pista, entre otros. Se está desarrollando el tema de patrón racial, que es lo que es el Brasford en sí, qué tipo de características tiene, los reglamentos de registro, cómo se hace un Brasford, cómo se registra. Es un pantallazo de lo que es la raza y después estaríamos hablando de toda la parte de tecnología, de todo lo que es fecundación in vitro, transferencia de embriones, de qué se trata un poquito de esas nuevas tecnologías y cómo se está desarrollando en el Paraguay eso. Después también el manejo reproductivo a la hora de seleccionar toros, cómo seleccionar los toros, buscar toros funcionales para los campos, hembras funcionales también, que puedan dar un ternero, que tengan buena fertilidad, buena implantación de ubres. Bueno, es más o menos un tema muy general, es amplio, pero bien dirigido, que es a la cría. Con respecto a las nuevas tecnologías aplicadas en la cría, Silvio Ferrario, presidente de la Asociación de Creadores de Brasford, indicó que el Paraguay está bastante avanzado en este aspecto. Te diría que estamos más avanzados que Argentina, y eso es un dato no menor, la tecnología que hoy estamos teniendo nosotros, el mejoramiento genético, está muy avanzado, obviamente Brasil es el que siempre marca una tendencia, pero Paraguay sí, ya hoy, por ejemplo, ya puedes comprar semen sexado, ya hay tecnologías. Finalmente indicó que el marketing ganadero, uno de los temas abordados, es algo nuevo para los ganaderos paraguayos y que esperan poder aplicarlo en poco tiempo. Es un poquitito darle una visión de lo que es la parte de comunicación y lo que es el marketing, por ahí el productor ganadero hoy, que está desarrollando una marca para vender genética, no está con herramientas para poder saber cómo encarar eso, entonces estamos queriendo incorporar un poquitito lo que es la parte de marketing y comunicación, es algo nuevo para nosotros también, y nos parece sumamente interesante poder aportar eso, y dar como una herramienta al productor, que hay que invertir en una marca, hay que darle credibilidad a la marca y bueno ahí, realmente está empezando, el marketing ganadero acá en Paraguay está empezando recién, creo yo, en eso sí estamos muy principiantes, pero creo que estamos por buen camino, y los disertantes son internacionales y nacionales, tenemos un mix, todos los disertantes son argentinos, invitamos a varios brasileros pero no pudieron venir, los disertantes internacionales son argentinos y los nacionales son todos productores y criadores de la raza.